muy buenas comunidades lúdicas vamos ya con las noticias del juego de mes y roll de este miércoles comenzamos con el refugio de riopet y con roll porque tienen en preventa el juego dark street vale dark street en su segunda edición que es un juego de rol que utiliza el sistema renes en de luz y que incluye todo lo necesario para jugar este juego es un juego de investigación y terror en el londres del siglo 18 con los medios de turut de fondo vale es la época en la que se crean los bow steel runners que fue el primer cuerpo policial de londres del cual lógicamente los jugadores serán pues uno de ellos el juego lo tenemos en edición coleccionista que la tenéis en preventa con oferta especial donde tenéis aparte del manual del juego el pdf del juego también tenemos un mapa de londres de john rock de 1746 con 24 hojas de tamaño a4 que crean un conjunto de 170 por ciento por 85 me tienen por los mapas ciudad de londres de buen míster distrito de software bueno todo la verdad es que fantástico como edición preventa por cierto el refugio de rio pep avisa de que este juego lo van a cuidar esta línea de juego con todo lo que saquen van a ir sacándole cositas siempre para también de fondo una campaña que anunciarán próximamente más todo lo que sea que el autor original una campaña producida por ellos por por una una autora española isabel que hará la campaña es una campaña específica para este juego en español vale isabel rizquez pero también lo que saquen el autor original del juego pues también lo irán sacando ellos sigue una apuesta en grande por cierto el refugio de rio pep también tiene la venta durante marzo y abril el juego rio george children con el que el importe íntegro atención a esto de las ventas van van a lo van a dar directamente para para los niños refugiados de la guerra de ucrania así que ya sabéis esto lo podéis conseguir tanto en la web de refugio de rio pep como en tiendas vale por otro lado también en rol shadowland tienen preventa el juego raven vale un juego también de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de gargan poe creado por daniel p espinosa vale un juego propio notoria propia que también en este pack de preventa tiene el libro básico más unos dados más libros de personajes más un diario de la voz tenorosa más tarjetones con resumen de reglas la verdad que con un arte gráfico muy cuidado que tenéis en preventa con gasto de envío incluido así que echar un ojo y esta noche a las nueve vamos a hacer una mesa redonda una charla para ver las opiniones sobre la feria interocio nos vemos a las nueve en nuestro canal de twitter hasta luego chao